Bueno, muy bien, nos encontramos en esta mañana aquí en ANSES con su jefa, obviamente, Carolina Rodríguez, que nos va a contar sobre esta visita que tuvimos a nuestra ciudad de Fernanda Raberta. Bueno, quiero que me cuentes el porqué de la visita y dónde estuvo, porque estuvo en el municipio, en el Salón Blanco, bueno, por qué vino. ¿Cómo estás, Eli? Bueno, gracias ante todo por venir. Nosotros el día viernes estuvimos entregando las primeras jubilaciones a mujeres, a vecinas de Salto que pudieron finalmente jubilarse por, bueno, algo que salió hace unos meses atrás, allá por los primeros días de agosto, que es el reconocimiento de tareas de cuidado. El reconocimiento de tareas de cuidado implica que a todas aquellas mujeres que son mamás se les va a reconocer un año de aportes por el cuidado y la crianza de sus hijos, un año por cada uno de esos hijos, si cobraron en algún momento asignación universal porque no tuvieron ingresos, es un poquito más, si tienen hijos descapacitados también, pero básicamente es el hecho del reconocimiento, más allá de la cantidad de años. Y bueno, esos años lo que le ha permitido a muchas mujeres que durante muchísimos años han trabajado de manera informal, no les han pagado sus aportes, la verdad que los testimonios que recogemos acá en la oficina, Eli, en la mayoría de los casos, esos, que no son mujeres que nunca trabajaron, más allá de trabajar en su casa, que todas las mujeres sabemos que es un trabajo arduo, el de la casa también y el del criado de nuestros hijos, pero más allá de eso, muchas de ellas también salieron de su casa a trabajar y lo que sucedía es que no tenían los aportes realizados. Eso se estuvo analizando en el organismo, en ANSES, bueno, se llegó a la decisión de reconocer las tareas de cuidado y gracias a eso tuvimos las primeras 25 vecinas en Salto, mamás y abuelas que pudieron jubilarse, un hecho muy importante que viene sucediendo a lo largo del país y bueno, que viene acompañando en cada uno de los territorios, de los municipios y tanto de la provincia de Buenos Aires como del país, la directora nacional de ANSES, Fernanda Raberta. Y en ese marco es que ella nos visitó junto ese día a diferentes municipios de la zona, estuvo en Junín ese día, estuvo en Colón y vino a Salto a estar con estas nuevas jubiladas en este reconocimiento importante de sus tareas y algo tan importante, como decíamos el viernes, es poder jubilarse, para algunas mujeres el primer dinero que pueden manejar propio, bueno, y su derecho, porque creo que es eso, es un derecho que han adquirido, así que bueno, fue un momento importante y por una cuestión protocolar y demás, conocen nuestra oficina, no es tan grande, también lo hicimos en el Salón Blanco que gentilmente nos prestó el Intendente y por supuesto al ser su casa también estuvo presente y nos han componido en este momento tan importante para tantas vecinas de nuestra ciudad. Exacto. Bueno, Carolina, esto continúa, digo, la gente, las más mujeres pueden inscribirse, digo, hacer el trámite, presentar, digo, este pedido de jubilación. Sí, te cuento que ya para noviembre tenemos otra también esa cantidad aproximada de mujeres, de vecinas que van a poder jubilarse también, que estamos expectantes para poder volver a entregar su resolución de que se pudieron jubilar y todos los días estamos teniendo dos o tres, dos o tres, hay alrededor de 500 mujeres en salto que no se podían jubilar y que se van a poder jubilar gracias a este reconocimiento y que de a poco se van acercando, así que también agradezco esta oportunidad para poder decirle a todas las mujeres que no podían jubilarse, que se acerquen, que averigüen, que vean cuál es la situación, el único requisito es traer la partida de nacimiento de sus hijos para cargarlas y poder acreditarles esos años que ahora reconoce el Estado, pero que se acerquen, como siempre digo, Eli, que acá estamos a disposición para contestarles cualquier inquietud que tengan y ver si están con la posibilidad de jubilarse. Sobre todo, perdón, si en algún momento ya han venido hace unos meses o el año pasado o en anterioridad y les han dicho que no, hoy cambiaron las condiciones, así que por favor se vuelvan a acercar. Bueno, también existe la posibilidad de la jubilación anticipada, contame un poco también de qué se trata, cómo lo pueden tramitar y quiénes la pueden tramitar. Sí, también es un anuncio que se hizo la semana pasada, atento a un análisis que se hizo, todos sabemos que después de los 55 años es muy difícil, si perdiste el trabajo, poder volver a acceder, porque el mercado laboral la realidad es que expulsa a las personas por ahí adultas jóvenes, pero adultas al fin, más de 55 años, que siguen siendo jóvenes, pero la realidad es que por ahí el sistema laboral, el mercado laboral exige gente menor de 35 años hoy, muchas veces, y eso hace que sea muy difícil para las personas después de los 55 volver al mercado laboral. Haciendo un análisis de esa situación, se tomó la decisión de aquellas personas que sí o sí tengan cumplido los 30 años de aportes, acá no se permite moratoria, no se permite poder acceder o pagar los años faltantes luego de jubilarse. Es solamente, se tienen que cumplir tres condiciones, Eli. La primera condición, seas mujer o hombre, es tener sí o sí 30 años de aportes. Después es estar desempleado, desde ya hace un año aproximadamente para atrás, o sea, no es que ahora cualquier persona deja el trabajo y se puede jubilar, no. Es para gente que ya viene con un retraso y no está desempleado hace un tiempo atrás. Y el tercero es que se adelanta 5 años máximo, es decir, para las mujeres entre 55 y 60 años, te vas a poder jubilar anticipada si cumplís con los otros requisitos que nombré anteriormente, y para los hombres entre 60 a 65. Es para un grupo muy particular, no es algo masivo. La realidad es que en la ciudad tenemos poca gente que llega, porque la verdad es que muchas veces no acceden a los 30 años. El 85% de las personas que van a poder jubilarse en forma anticipada son varones porque cumplen con esos 30 años, y una vez más, las mujeres no llegan casi nunca a tener 30 años de aportes, y hay un 15% solamente, en general, digo, a nivel país también, de estas personas que son mujeres. Así que si tienen dudas, pero saben que trabajaron muchísimos años, más de 20, 25, 30, vengan, que chequeamos si tienen los 30. Estas jubilaciones las vamos a poder empezar, porque es muy nuevito, las vamos a poder empezar a hacer a partir del 15 de octubre, ya están los turnos en el sistema. Consulten si quieren antes, no se queden con la inquietud, tienen que sí o sí, es muy puntual cumplir estos requisitos que mencioné anteriormente. Ok, bueno, y si tenemos que hablar de la tarjeta alimentar y la aguacha, ¿esto sigue funcionando de forma normal? Sigue funcionando igual que antes, no hay ninguna modificación. Importante siempre decir que cada dos años se actualiza el padrón de la tarjeta alimentar, ¿sí? ¿Por qué? Porque no es constante que una familia cobra asignación universal o que cobra salario en blanco. Puede ser que, eventualmente, una familia que tuviera un trabajo no lo tenga más y pase en ese momento a cobrar asignación universal, y entonces se vuelve a chequear el padrón, el Ministerio de Desarrollo chequea el padrón, detecta que hay nuevas asignaciones universales y cobra la tarjeta alimentar. Recordar que a veces son preguntas que nos hacen, la tarjeta alimentar no requiere ningún tipo de inscripción, sino que es un cruce de información que hace el sistema y detecta si hay menores de 14 años que cobran asignación, a ese titular de esa asignación le corresponde la tarjeta alimentar, si no cobra, no le corresponde más y se da de baja. Pero es automático. Lo mismo que las asignaciones, siempre esas cuestiones son automáticas. Perfecto. Bueno, clarísima, como siempre, y todo tema muy, pero muy importantes. Así que, bueno, muchísimas gracias, que tengas buen día. No, por favor, a ustedes por venir y estar siempre informándole a la gente. Gracias.